Vamos a preparar, por supuesto, una receta dulce, llena de sabor, de nutrientes, de textura y muy, muy fácil, absolutamente de origen vegetal. Así que voy a partir poniendo una taza de avena, una taza de almendras, nueces, maní, mezcla, mix de frutos secos, lo que ustedes prefieren. Vamos a procesar, que me quede un polvo grueso. Tengo aquí gátiles, los famosos y llamados gátiles. ¿Para qué se remojan los gátiles? Principalmente para proteger las maquinitas y para que se muelan más rápido. No es por un tema nutricional como las legumbres o como algunos granos, solamente tiene que ver con una cosa práctica. Mi recomendación es ir poniendo gátiles de a poco hasta lograr la textura deseada. A esto todavía le falta humedad, necesito que se vaya a ligar. Vamos a poner otros poquititos. Tenemos lista esta masa, que es la misma base que se usa para hacer las bolitas, que se usa para hacer los sneakers saludables. La verdad es que es ultra versátil. Miren qué rica masa va a quedar. Tiene una textura que de verdad es súper fácil de manipular. Lo que voy a hacer es que voy a tomar porciones medianas, pensando en porciones individuales, y voy a hacer con las manos. Aquí no vamos a usar molde, nada. Lo vamos a hacer súper, súper sencillo. Voy a ir haciendo como unas tacitas, que son las que después vamos a rellenar con este mousse increíble, que tiene un ingrediente que es de mis favoritos y que le va a dar un toque muy, muy rico. Estoy terminando la última tacita. Me salieron 2, 4, 6, 8. O sea, esto es prácticamente un postre para 8 personas, porque aunque ustedes no lo crean, este es el tamaño de una porción. Este tipo de recetas nutricionalmente son súper densas, por lo tanto sacian mucho. Uno come una porción chiquita y queda perfecto de dulce. Me voy con el mousse. Para el mousse voy a usar mi tubérculo favorito, que es la papa camote. Vamos a usar dos papas camotes, bien cocidas. Voy a empezar a procesar. Ya, tenemos esta base, que es el camote, que finalmente va a terminar reemplazando a los lácteos. Voy a agregar cacao amargo en polvo. Fíjense que efectivamente sea sin azúcar agregada. Voy a poner también aceite de coco. Unas dos cucharadas de aceite de coco derretido. Cuando baja de los 23 grados se solidifica. Por lo tanto, si esto yo lo meto al freezer, por ejemplo, me va a quedar como un helado. Y no va a quedar como hielo y no se va a cristalizar, sino que va a quedar cremoso, pero más firme y más heladito. Y por último, vamos a endulzar. Azúcar de coco. Unas dos cucharadas grandes. Vamos a potenciarlo con unas gotitas de stevia. Ya, miren la textura increíble que tiene esto. Es un verdadero ganache de chocolate, pero absolutamente vegetal. Y lo último que voy a hacer es ponerle un poco de ralladura de naranja. Vamos a probar. Miren, les voy a mostrar cómo voy a llenar las tacitas. Les sirve para rellenar un bizcocho, para hacer una torta, para servirlo con frutos rojos congelados. Por ejemplo, con un postre exquisito. Además, estos postres en este tipo de formatos como pequeños encuentro que estén tan lindos. Vamos a emparejar ese. Está muy lleno. En este tipo de recetas donde hacemos muls o hacemos rellenos dulces con camote, con palta, que también es una tremenda alternativa. Lo importante es que quede súper bien disuelto, bien molido, que no se note, que no vayan a salir pedacitos. Lo mismo cuando trabajamos en dulce con legumbre. Lograr la textura de postre cremoso es clave. Miren qué lindos mis pastelitos, tacitas o como queramos ponerlos. Y esto lo vamos a terminar con... Aquí tengo dos cosas. Tengo un poquito más de azúcar de coco y tengo esta ceste de naranja, que es la parte naranja de la cascarita, picado bien, bien chiquitito. Y además, miren cómo se ve de bonito. Vamos a poner esto para que se intensifique el toque que tiene de naranja. Y le vamos a terminar dando un poquitito de textura y olor. Y sabor y todo. Espolvoreando con azúcar de coco. Le damos un toque que se note que está lleno de nutrientes, que es absolutamente integral. Esto, así se lo pueden comer y es delicioso. Si lo meten al freezer durante unas dos o tres horas, va a quedar más compacto, más rico todavía, heladito, casi como un helado. Así que tienen las dos alternativas, lo pueden comer como quieran. Importante mantenerlo en refrigerado. Duran hasta cinco días, refrigerados y no les pasa absolutamente nada. Congelados, por supuesto que duran más. Así que me los llevo al freezer y en la tarde me los llevo de ordenar. Tazitas con mousse de chocolate. En una procesadora ponemos una taza de avena y una taza de almendras, hasta tener un polvo grueso. De a poco vamos incorporando una taza de dátiles remojados en agua caliente, hasta tener una masa firme. Con las manos hacemos tacitas y las reservamos. Para el mousse, ponemos en una procesadora dos papas camotes bien cocidas y molemos. Saborizamos con media taza de cacao en polvo y dos cucharadas de aceite de coco. Endulzamos con un cuarto taza de azúcar de coco, gotas de stevia a gusto y procesamos. Agregamos ralladura de naranja, mezclamos bien hasta tener una crema homogénea, rellenamos las tacitas y decoramos con un poco de ceste de naranja y azúcar de coco. Las podemos comer así o llevar al freezer por dos o tres horas. Un postre maravilloso y lleno de nutrientes.